Hoy es viernes 4 de septiembre del año 2020. Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Yo quisiera lograr poder, digamos, tomar decisiones sin, lo mejor dicho no, realmente lo que quisiera es poder pensar en mi felicidad y no tener como cueste la felicidad de los demás, es decir, o no sentirme responsable por la felicidad de los demás. Eso es lo que quisiera. Punto siguiente. Bueno, yo quiero antes que todo decirle a Aureli que yo le doy un poco de un libro que me compartió Zuli y pues me considero una persona muy racional, ¿cierto? Ya son muertos, chóquenla. Por otro lado quisiera, digamos, ser una persona muy decidida, es decir, que no me cueste tanto tomar algunas decisiones. Que no me cueste tomar decisiones. Sí. Y lo otro, Aurelio, creo que está relacionado con eso es que, pues me siento como anclado a, anclado a, anclado a otras personas, ¿sí? Como muy apegado, me he apegado a mi, a mi, a mi, a la familia que tengo o que, con el hogar que construí antes, ¿sí? A otras personas, a la familia que tengo, al hogar que construí antes. Dice que antes construiste otro hogar, distinto a quien pasa ahora. Sí, sí. Ah, bueno. O sea, que tengo dos hogares. Sí. Y ahí sí nos vamos a desapegar, ahí yo no hago nada para desapegarlo. Porque más bonito que la familia, que el hogar, no hay. Ajá. Usted tiene dos. Tiene que responder por los dos hogares que tiene. Tan clado a pegar a otras personas, a dos hogares que tengo. ¿Y tienes hijos en los dos hogares? No, 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 no más ¿Solamente en este? No, solamente en el otro Entonces, Diana Lucía, ¿qué es contigo? No, ella es hija de Zully, pero no es hija mía Ah, listo Mi esposa y su hija Zully Y su hija Diana Lucía ¿Y cuántos hijos tienes por el otro lado? Tres hijos ¿Nombre de la mamá sin apellido? Magali Esos son tus hijos y Magali es la futura abuela de tus futuros nietos Eso ya no tiene tu tía, eso no tiene cambio Magali ya entró a tu vida y no va a salir Ni puede salir porque es la abuela de tus nietos Tengas lo que tengas con Zully Y eso sí no lo va a ayudar a desapegar A Aurelio cayó No, vea, se puede arrodillar, puede hacer pataleta y no lo voy a hacer Al contrario, voy a procurar que se acerque más a sus hijos Bueno, punto siguiente Que ahí no voy a hacer nada para desapegarlo Pues a veces me sucede Que de pronto a veces tengo bloqueos sexuales Es decir, me siento sin ganas, sin ánimo Influye muchos factores Uno de los factores a nivel inconsciente puede ser Magali A nivel inconsciente, no sé qué te pasó con Magali ¿Por qué esa relación se debilitó con Magali? No sé, es decir, digamos que parte es eso Que de pronto a pesar de que nos llevamos muy bien Nos empezamos a tratar como amigos Se fue enfriando eso Faltó más imaginación, más creatividad Para mantener la relación Sí, exacto Sí, terminamos siendo como socios Socio, imagínese Socios de una sociedad familiar Con tres hijos y como por lo menos como con ocho nietos Todavía no hay ni uno Van a venir, es que ya vi eso poco a poco Yo también decía lo mismo y ya tengo tres Sí Ellos empiezan a llegar Sí Listo, punto siguiente Tristezas, miedos, rabias No sabe que, pues no sé Me considero muy afortunado porque Y pues aparte Ah bueno, sí, miedos tiene razón Una de las cosas que A las cuales tengo miedo es a estar solo Es decir, a quedarme solo Miedo a quedarme solo Tienes razón Por eso hay que recuperar tu familia Tu familia ¿A qué me refiero? Porque Diana Lucía Sí, estás con ella y todo Pero esa es la familia de Zully No es la tuya Sí ¿Por qué? Es que la familia es muy bonita La familia es lo único que uno tiene Es decir, vamos a recuperar esos tres hijos Para que no le pase lo que le pasó a Álvaro Así sigas con Zully, no importa Pero tus hijos son tus hijos Y son tu apoyo en la vejez Entonces, miedo a quedarme solo Punto siguiente Pues, digamos Hay cosas que Aurelio me mortifican Y es Digamos el hecho de que Por ejemplo, la mamá de Magali Ella me quería como si fuera un hijo La mamá de Magali me quería mucho La mamá de mí es Magali Magali ¿Ya se murió? Sí, ella se murió hace como dos años más o menos Dame el nombre Ena Melanie La mamá Ena E de enano N en ene Y A de abuela Ah, pero eso es como una especie de nombre disminuido ¿Se llamaba el Ena o qué? No, no El nombre era así Ena Ah, entonces no tenía tocallas No Listo Punto siguiente Eh Ah, bueno Le estaba contando Entonces Digamos ella Eh En algún momento Lo escuché decir De que De que ella podía morir tranquila Porque sabía que La hija quedaba en buenas manos Entonces Eso me Eso es como un peso para mí Ni tan peso Este En buenas manos Es la mamá de tus hijos Es la abuela de tus futuros nietos Ni tan peso Ahora vamos a retirar esa sensación Porque Magali está en tu vida Y seguirá en tu vida Cuando te estén celebrando tus nietos el cumpleaños Al viejito A papá Marco Porque a lo mejor le van a decir papá Marco Van a estar allá Haciendo que el viejito apague Como de 73 velas Que tiene ese pastel Y lógico Ya el viejito Papá Marco Que va a soplar Van a quedar unas encendidas Y ya imagina a tus nietos riendo Si hayan las carcajadas Abuelito Usted ya no sopla Abuelita Magali Sople usted Y claro Como le toca pagar 5 en vez de 70 Pues las va a pagar Y le van a decir Abuelita Usted si sopla Mi abuelito no Ya me los imagino Riendose en esos Cumpleaños tuyos No es que mis nietos Ya se ríen de mí Tres nietecitos que tengo Sí Me imagino Disfrutan mucho A sus abuelos Ellos empiezan a llegar Cuando uno menos piense Bueno Punto siguiente No sé Creo que eso son Creo suficiente No ¿Quién más ha muerto Que te haya querido? Una abuela Un abuelo Ah bueno La abuela por parte de mi mamá Aquella abuela que me crió Murió mi abuela Materna Digamos que de las personas Cercanas Familiares Que Que hayan muerto Y que Que digamos Fueron Fueron parte de mi vida Mi abuela materna ¿Cómo llama? Inés Listo Y tu suegra Y con el abuelo ¿Cómo era la relación? No Por parte El papá de mi De mi mamá Nunca lo conocí Nunca lo conocí Y creo que había muerto Hace mucho tiempo Y por parte de mi papá Sí conocía A mis dos abuelos Pero Era una relación No tan cercana O sea Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Leíste En mi página web La sección de preguntas Pues No me leí Fue el libro Y en el libro Está ahí una sección De preguntas Ah bueno El libro Que El mío Sí El suyo Que hace rato Me lo compartió Zuri Entonces Ah bueno Leí bastante Ese libro Como hasta la 170 Ya sabes Que no te vas a privar Que no estás ahí Para ninguna parte Porque usted se va Entonces ¿Con quién me quedo yo? Sí Sí Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Es un ejercicio Muy sencillo De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo Cuento Desde uno Hasta cinco Elige Un momento Cualquiera De tu vida Triste O alegre Miedo O enojo Niño O grande Real O imaginario Lo que tu mente Elija Y no lo analices Al llegar Al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Uno Dos Dos Tres Si era de día O de noche De día Es de día ¿Y qué está sucediendo? Estamos Pasando Una excursión Disfrútala Disfrútala Porque esos son momentos Muy bonitos Inolvidables Entonces disfruta Esa excursión Disfruta La naturaleza Disfruta Del bus Con tus compañeros Disfruta Del río Todo lo que veas ahí Gózalo Eso es inolvidable ¿Y en ese momento ¿Qué están haciendo? Vamos en el bus El bus del colegio Eso Y si quieres cantar Con los compañeros Canta Grita Disfrútalo Y observa ¿Qué es lo que más Te está gustando De esa excursión? El paisaje Es que muy bonito La naturaleza El bosque Los animales Del bosque Los pájaros Disfruta Eso tan bonito Y ahora que estás Disfrutando Eso tan bonito Vamos a otro momento Que elige tu mente Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Si era de día O de noche De día Es de día ¿Y qué estás haciendo? Estoy Estranando mi caña De pescar En el río Entonces disfruta El agua La corriente Las piedras El aire El sol Y observa Si pescas Y pescas algo Si pescas algo Si pesco Una sardina Si pesco Una sardina Súper 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 Disfruta Esa infancia Tan bonita Disfruta Ese momento Allí en el río Y ahora Mientras Estás disfrutando Ese momento En el río Miremos Que es el río Su nombre Río Es la conjugación Del verbo Reír En primera persona Del singular Yo río Río Como puedes ver El río Tiene tres aguas La presente Que es donde Tienes la caña Es la que Moja tus pies Es la que Calma la sed Es el agua presente El agua pasada Es la que Ya se fue Va Para abajo Peñas abajo Va para el mar Esa agua Ya no se devuelve Nunca Nunca Es el agua pasada Y tiene El agua futura Que apenas Está bajando Por allá De los humedales De la cresta De la montaña Y se demora Todavía Para llegar Donde tú estás Es el agua futura Pues ese río Nos enseña A vivir Uno Hay que reír Río Dos Hay que disfrutar El presente El ya El ahora Porque es lo único Que tenemos Tú no puedes Tirar el anzuelo En el agua pasada En la que ya se fue ¿Cómo lo vas a tirar? Si ya no está Tú no puedes tirar El anzuelo En el agua futura No ha llegado ¿Cómo lo tiras? Solo Disfrutar El presente El ya El ahora Y Hay que Aprender A disfrutar Lo que el presente Nos traiga Así sea Una simple Sardina Hay que gozar Disfrutar Las cosas Pequeñas De la vida Sí Yo sé Que te hubieras Sentido Superfeliz Si hubieras Pescado Una ballena Pero tampoco Hubieras Podido Con ella No Digamos Mentiras Le hubiera Roto Su caña Y se le hubiera Tragado A usted No Disfrutar Las cosas Pequeñas Las pequeñas Sardinas Entonces mira Qué bonito Cómo estás Disfrutando Allí donde Estás Estás Recibiendo Lecciones De vida A la naturaleza Gózalas Y también Te enseña Que si Has pescado Mar de una Sardina Por ejemplo Tres Tienes Esas tres Sardinas Allá Al lado Tuyo Ya Las pescaste Son Tuyas Pero Tienes La caña Lista Por si Logras Pescar Otra Sardina Pues Esas Sardinas Representan Tus hijos Ya Tienes Tres Asegurados Pero Todas Tienes La caña No Se te Ha Roto Y A lo Mejor Quién Sabe Pescas Otra Sardina Entonces Mira Todo Lo que Te enseña Ese río En el Que Estás Entonces Disfruta La vida Disfruta El presente El ya El ahora Disfruta Disfruta Estás Vivo Que Puedes Estar En Ese río Un rato Y Nadie Te Acosa Disfruta Esos Momentos Y Ahora Que Estás Allí Tan Contento Recibiendo Lecciones De Vida La naturaleza Vamos A otro Momento Al que Te Lleva Tu Mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Gracias. 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 Y que está sucediendo? Estoy preparando un carro que es que mi papá me prestó. No me, sí me prestó por mucho tiempo. ¿Y cómo te sientes? Pues, retado. Exacto. Otra lección de vida. Hay que procurar que el carro no se desbarate, que el carro no se dañe, que el carro nos puede llevar a varios. Hay otra lección de vida a la naturaleza. ¿Qué más nos enseña? Que tú eres el conductor de ese carro. Que ese carro va a donde tú decidas de común acuerdo con los pasajeros a dónde quieren ir. Pues ese carro representa a tu familia. Podrás montar extraños en ese carro, pasajeros ocasionales. Pero lo han de gozar más los dueños del carro, los que estuvieron desde primer momento. Pero tu motivación como conductor del carro, como conductor de esa familia, es tratar de evitar que falle. Y si le presenta alguna falla, repararla a tiempo antes de que tome más ventaja. Entonces mira cómo ese carro te está dando otra lección de vida. Y ahora vamos a otro momento al que te lleva tu mente, tu supraconciencia. Uno, dos, tres, otro momento, cuatro, cinco. Si era de día o de noche. ¿Qué está sucediendo? Estoy con un amigo que es realmente el esposo de una amiga. Y estamos quitándole la hierba a un sembrado de papas. Otra lección de vida. La naturaleza te está enseñando que a los papas hay que mantenerlos bien cuidados, bien organizados. Y hay que hacer eso en lo posible, conservando la amistad. Para eso son los amigos. Pero primero, los papas. Hay que quitarle la maleza, o sea, las malas energías, los malos momentos. Porque los papas son muy importantes en una familia. ¿Y cómo te sientes ahora que estás despejando esa maleza? Toda esa maleza emocional que tenías. Me siento que debía hacerlo. Estoy de acuerdo. La naturaleza te está dando lecciones de vida hoy. Hay que retirar la maleza emocional. En especial, la que tenemos con nuestros papas. Y ahora que ya has sido consciente de que hay que hacerlo, vamos a otro momento al que te lleva tu supraconciencia, tu mente. Uno, dos, tres, otro momento, cuatro, cinco. Gracias. 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 ¿Será de día o de noche? ¿Y qué está sucediendo? Estoy en una casa, no conozco a la gente. Están celebrando el Día de los Muertos y hay mucho, mucho trago en la neera. Otra lección de vida más. No debemos olvidar a los antepasados, a los que ya pasaron por aquí, a los que ya se fueron. Y vamos a platicar con ellos. Vamos a saludar a la abuelita Inés, porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo. Los seres humanos somos y tenemos. Soy espíritu, tengo cuerpo. Soy espíritu, tengo casa. Soy espíritu, tengo familia. Soy espíritu, tengo enojos. Soy espíritu, tengo miedos. Soy, tengo, soy, tengo. Lo que muere es el tengo. Lo que queda es el soy. Pues vamos a dialogar con el soy. Con el espíritu de tu abuelita, porque ya no ha muerto. Trascendió a otra dimensión. Salúdala y pregúntale cómo está. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Y repite lo que la abuela te dice para que quede grabado. Estoy bien. Estoy bien. Abuela, aprovechando esta comunicación, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu nieto Marco es inteligente o es tonto? Entonces, díselo. A tu nieto le va a gustar escuchar eso. Díselo. ¿Te sientes orgullosa de Marco? ¿Te sientes orgullosa de Marco? Tu nieto lleva tus genes por todo ese cuerpo. O sea, que tú sigues viviendo a través de tu nieto. Tú que lo conoces. Tú que lo viste nacer. ¿Qué consejo le das hoy? ¿Qué consejo le das hoy? Y tú, Marco, repite lo que está diciendo la abuela para que quede grabada. Estoy orgullosa de mi nieto. Estoy orgullosa de mi nieto. Abuela, ¿la señora Ena está por ahí? ¿También en la luz? Búscala. A ver si la señora Ena está. ¿Abuela está ahí? Marco, saluda a Ena. Marco, saluda a Ena. Ena, ¿qué consejo le das hoy a tu yerno? ¿Qué consejo le das hoy a tu yerno? ¿Qué dijo? No, 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 no lo siento. Listo. Ahora volvemos a probar la comunicación. Vamos, mientras tanto, a otro momento en el que tú te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Qué? Gracias. 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 ¿Qué encontraste? No encuentro ese momento. Entonces, busca momentos tristes. A ver si hay alguno. Un momento triste cuando enterramos a mi abuela, mi abuelo Inés. Vamos hasta allá, porque te vas a ayudar una sorpresa. Pregúntale a tu abuela que si ella se dejó meter a ese hueco. No le gustó en vida ir a cementerios. Va a ir a meterse todo un resto de su vida espiritual en un hueco oscuro y maloliente. Pregúntale que si ella está ahí en ese hueco. Hola. ¿Estás en ese hueco en el seminario? ¿Qué te dijo? No le gustó en vida ir a eso. Le va a gustar en muerte. Ya que ese espíritu puede ir por todo el universo. Se va a meter a ese hueco. Ni tan boba que fuera tu abuela. Ahí sí quedaron los despojos. El cascarón, el estuche que ella tuvo. Ahí sí quedó. Pero es que eso es materia. Eso vuelve otra vez a la tierra. Eso era prestado. Solo un estuche. Y la abuela no es estuche. Pregunta a la abuela que si ella ha estado contigo. Abuela, ¿todos están conmigo? ¿Qué dijo? Es que sí. Ahí la tienes. Y estabas triste porque la abuela se quedó en ese hueco del cementerio. Lo que pasa es que ustedes no se dieron cuenta de que ya no se dejó meter. Entonces, retira la tristeza que ya no corresponde con la acción. Coloca más bien la alegría de saber que la abuela sigue contigo. En otra dimensión, pero está contigo. Y vamos a otro momento en el que hayas estado triste. Busca por todos los rincones de tu alma. La abuela está triste. Subtitulado. Gracias. ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué encontraste? Cuando me fui a estudiar a Pasto, la primera vez que me iba de la casa a estudiar solo. Ajá. Mira, toda cuerda tiene dos extremos, dos puntas. En un extremo de la cuerda, y tú te acuerdas, está el momento en el que te fuiste. Pero en el otro extremo de la cuerda está el momento en el que llegaste. Lógico, son dos opuestos, porque son las puntas de una cuerda. Pero yo pregunto, ¿por cuál extremo quieres agarrar la cuerda? ¿Por el triste de la despedida o por el alegre de la recepción? Alegre de la recepción. Entonces, agarra la cuerda por la punta. Alegre. Dale la vuelta a la cuerda y listo. Entonces, coloca mucha alegría. Y ahora, con esa mucha alegría, ve profundo a otro momento en el que haya estado triste. Busca por todos los rincones de tu alma. Gracias. 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 ¿Y qué está sucediendo? Estoy en el apartamento en diciembre y no fui a ver a mis papás, a reunirnos como siempre. Pues ya la vida te enseñó que hay que ir a quitar esas malezas. Hay que darle vuelta a las papas, a ver cómo están. Entonces, ¿te perdonas por no haberlo hecho antes y haber dejado que creciera la maleza? Sí, perdón. Entonces, perdónate y no lo vuelvas a hacer. Y vamos a otro momento que encuentres triste en tu alma. Gracias. Si era de día o de noche. Es de día. ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? Estamos en el entierro del papá y mi cuñada. El entierro del cuerpo del papá y mi cuñada. O sea, que van a meter ese cuerpo. Exacto. Entonces, van a meter ese cuerpo a otro hueco. Sí. ¿Y cómo te sientes? Muy triste. Muy triste. ¿Tú lo conocías? Sí, yo viví mucho tiempo en la casa de ellos. ¿Listo? Pues vamos a saludarlo a ver cómo está en este momento. Salúdalo y pregúntale que si en este momento está bien. David, pues que se encuentra bien. ¿Qué te dijo? Que sí, que está bien. Entonces, tampoco necesita esa tristeza. Es el mismo ejemplo de la cuerda. Tiene dos extremos. En uno, cuando están metiendo ese cuerpo a ese hueco. Y en el otro extremo, cuando el espíritu dice estoy bien donde estoy. O sea, que ya no necesitas esa tristeza. Fuera con eso. Out. Retírala toda. ¿O quieres dejar un poquito de recuerdo? Tristezas. No, es que cuento el recuerdo. Retírala toda. Completa, total. 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 Y donde estaba esa tristeza, ahora coloca algo bonito. Feliz, positivo. Puedes poner, por ejemplo, a tus hijos. ¿Cómo te parece tus hijos? Eres creador, co-creador de una nueva rama de la humanidad. ¿Qué cosa tan importante? Co-creador de una rama de descendencia de la humanidad. Usted sabe lo que eso representa. Una rama de descendencia. En un futuro, muchos descendientes. Y todos vienen de la misma fuente. El mismo marco. Y ahora, ve profundo a otro momento que encuentres triste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se acereste? ¿Se acereste? ¿Qué encontraste? No, no, no. No encuentro... Entonces busca... Qué bueno que ya no hay más. Entonces busca miedos. Gracias. Busca por todos los rincones. ¿Encontraste algo? Sí. Miedo a la oscuridad. Bien. Vamos a ver qué te puede causar la oscuridad. Ahora, pongamos el bosque, bien oscuro, tan oscuro que el poeta dijo, estaba tan espesa la oscuridad que hasta se podía cortar en tajadas. Pero lógico, eso es una expresión poética. Una luciérnaga, un cocuyo, que no sabía nada de poesía, analfabeta, salió volando tranquilamente del bosque y al volar encendía y apagaba su barriguita. Y cada que encendía la barriguita, la espesa oscuridad desaparecía. La barriguita de la luciérnaga, del cocuyo, era más fuerte que unas rebanadas de oscuridad. Ahora, igual aquí, pongamos un lugar cualquiera, a las doce del día, pleno sol. Y ahora apaguemos por un momento el sol, a ver qué puede suceder en ese mismo lugar, simplemente porque ya no está el sol. Aurelio, se me apareció el espíritu. Ah, y es que los espíritus le tienen temor a la luz del sol. A no ser que sea el espíritu de un murciélago. Ahí sí yo no le digo nada, porque los murciélagos están enseñados a volar de noche. No les gusta la luz del sol. Y entonces sí, puede ser un espíritu de un murciélago. Pero, ¿qué te puede hacer el espíritu de un murciélago? Nada. Entonces, ahora sí encuentra, ¿a qué estabas teniendo miedo? Cuando no había luz del sol. Cuando estaba oscuro. A las brujas. ¿A qué? A las brujas. ¿A las brujas? Sí. Listo. Vea, más fuerte, más poderoso que las brujas es el diablo. Lucifer. Lucifer. El cachón. El chucho. La bestia. Porque le han dado muchos nombres. En México le llaman el chamuco. Pues bien, yo lo voy a retar. Ya te lo dije, es el amo y señor de las brujas. Es el engendro del mal. Y yo lo voy a retar. A ver qué pasa. Yo, Aurelio, un simple mortal de carne y hueso. A ti, Lucifer. Diablo. Chamuco. Chucho. Bestia. 666. Amo y señor de los infiernos. Te reto a que me saques los ojos. Me pegues el coronavirus, incluyendo el COVID-19 si quieres. Me llenes de alergia. Me des lepra. Me tires al suelo. Lo que tú quieras. Te estoy haciendo una lista para que tú escojas. Porque te estoy retando. Yo, un simple mortal, retando al amo de los infiernos. Pero no tengo todo el tiempo para esperarte. Voy a contar de uno a cinco. Si al llegar a cinco no has hecho nada, ¡ay, qué pesar de las brujas! Se quedaron sin poder. Porque todos los conjuros que tenían eran basados en ti, Lucifer. Y al tú no tener poder, los conjuros se deshacen solitos. Uno. No tengo nada contra lo negro. Pero ¿cómo es que usted que era disque, el secretario privado de Dios, que iba con él al paraíso y a todas partes, se le reveló? Puso par el infierno en Bogotá. Abierto las 24 horas. Atención femenina personalizada. Topless. Topless significa sin brasier. Pecho desnudo. Pero sí, yo sé que Dios se le olvidó ponerle botón de desintegración a usted. No tiene cómo quitárselo de encima. Se le olvidó cómo quitar las pilas. Pero si tiene tanto poder, yo lo estoy retando. Dos. Voy a llegar hasta cinco. No te espero más. Tres. A ver, ¿para qué tiene esa cola? Esos cuernos. Sí, yo sé que la cola y los cuernos le sirven a las bestias para ahuyentar a los enemigos. La cola le sirve para espantar las moscas. Pero, ¿cuáles moscas? Si usted tiene tanto poder, usted dice, moscas, todas al suelo, inertes. Y pobrecitas caen al suelo como chicharrones bogotanos. La prueba de que no tienes poder es esa cola y esos cuernos. Cuatro. Sigue pasando el tiempo. Y a ti, Lucifer, maligno, te estoy retando. Bueno, se está acabando el tiempo. Cinco. Se acabó. Sigue tu camino. Vete a la luz. No pierdas más tiempo aquí. No me sigas asustando a Marco. Vete en paz. Y llévate toda tu legión de demonios, toda esa legión de brujas, a ver si hay en la luz, los educan. Váyanse en paz. Marco observa que se vayan todos. ¿Ya se fueron? ¿Ahora qué quieres hacer con el temor que tenga la oscuridad? Ya no lo necesitas. Ya eso no te va a servir para nada. Si quieres, tira eso a la basura. Si quieres, guárdelo de recuerdo. La basura. Eso, para la basura con eso. Mi abuelo decía, lo que no sirve, estorba. Y en ese espacio ahora coloca algo bien bonito también. Si quieres, pones a Magali y pones a Zuli. Lo que tú quieras poner. Al fin y al cabo son seres que te están acompañando. Son personas en tu vida. Y han estado en tu corazón en algún momento. ¿Qué pusiste? Zuli. Exacto. Porque ya Magali está de por sí, con derecho propio. Es la abuela de tus futuros nietos. Ahora, busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar, aprovechando que hoy empiezas vida nueva. Hoy empiezas tus últimos 38 años de vida. Los 38 más felices. Quiero retirar mi miedo a estar solo. A la basura con eso de una vez. Porque ya sabes que no vas a estar solo nunca. Vas a estar solo sabiendo que ya hay dos mujeres que te quieren. Sabiendo que hay tres hijos. Sabiendo que van a venir como ocho nietos. Vas a estar solo. Ya no necesita eso. Retírelo de una vez. A la basura. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Empieza vida nueva. Aproveche. Aproveche. Yo no sé cómo pensar en mi felicidad. No. Qué pena, pero no te voy a ayudar en eso. Pensar en mi felicidad. Usted no sabe que eso es egoísta. ¿Por qué no cambia en mí por nuestra? Aurelio, ¿por qué nuestra? Es que usted es el comandante de un barco. Usted es la cabeza de una familia. Usted es el conductor de un auto. Qué pena, pero es en eso de mi felicidad no te voy a ayudar. Nuestra felicidad, sí. Usted no está solo. Entonces, cambias ese en mí por nuestra. Es la felicidad. Entonces, cámbialo. Y con solo hecho de cambiarlo, ya tú empiezas a ser feliz. Más feliz de lo que eres. ¿Por qué? Porque ya entiendes que tú eres el comandante de esa nave. Entiendes que tú eres el jefe de esa familia. Entiendes que tú eres el co-creador de una generación. Entonces, comandante, ¿qué más quiere cambiar o retirar? Ya no más. Bueno, comandante, entonces prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese bosque con río que tanto te gusta. Recuerda las enseñanzas que te dio el río. Disfrutar el presente, el ya, el ahora. Mientras disfruta ese río y ese bosque, yo voy a contar de una cinco. Y con cada número, comandante, vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos al llegar a cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Entonces, comandante, ¿ya piensa distinta como pensabas hace dos horas? Sí, sí. Eso, de eso le trata. Es la cuestión de reprogramar los pensamientos. La actitud. Y la parte sexual va a resultar por añadidura, porque tu caña de pescar todavía no se ha roto. Es cuestión de que le pongas imaginación, creatividad. Sí. Bueno, comandante, le hago la pregunta que le haga a todos los cabezas de generación. Si te pixelo, si te cubro digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces, voy a suspender aquí. Y te envío el video, la película, a tu correo electrónico. Te va a llegar como un enlace, WeTransfer, y tú simplemente lo descargas. Entonces, me despido. Bueno. Adiós. Ah, una cosa. Sí. Zully quiere, digamos, ella anhela mucho tener una sesión, pero no ha habido, digamos, espacio en su agenda. Eso, pero hay personas, como una que hoy no pudo, que cancelan. Entonces, mi secretaria la puede poner una lista de espera y se van abriendo espacio. Porque como hay citas dadas con uno, dos, tres meses de anticipación, hay personas que a última hora por enfermedad o por un viaje o por alguna cosa no pueden. Entonces, se van abriendo huecos. Ah, bueno. 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 Adiós. Adiós. Adiós.